Ya está grabando, ¿verdad? Bien, buenas tardes o buenos días, queridos colegas, editores y miembros de equipos editoriales de revistas científicas indexadas en LILAX. Un gusto más, una vez más, estar aquí con ustedes para estudiar un poco más sobre las buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas para LILAX. Y como siempre, nosotros empezamos la sesión hablando un poco de cómo acceder a las sesiones virtuales que ya hemos pasado, ya hemos presentado. Esto es fundamental porque toda sesión virtual que nosotros hacemos siempre hay cuestiones, no, ítems, ¿no? A revisitar en sus revistas, en su actividad ahí como editor o como miembro del equipo editorial. Independiente del rol que ustedes están ahí desarrollando en sus instituciones y en la revista científica, siempre hay puntos a revisar a cada sesión que nosotros estamos aquí. Y por este motivo incluso nosotros estamos haciendo estas sesiones bastante prácticas para que podamos revisitar realmente y arreglar y reflexionar, repiensar y realinear las revistas que hoy día están indexadas en LILAX para que estén de acuerdo con los criterios de LILAX y también de acuerdo con las buenas prácticas, pero no solo las buenas prácticas en procesos editoriales. También estamos aquí hablando de ciencia abierta, ¿verdad? No estamos solo hablando sobre el acceso abierto por el acceso solo, pero también a los otros requisitos que son necesarios para que podamos cumplir con esta misión que es de dar acceso al contenido, pero también que todos los aspectos necesarios para cumplir con la ciencia abierta, con el acceso abierto también sean cumplidos. Y en el día de hoy tenemos este tema que son los tipos de licencias que propician la ciencia abierta. Pero yo estoy ya empezando la sesión sin mostrar a ustedes aquí. Entonces, una vez más, siempre que ustedes necesiten acceder a cualquier documentación de las sesiones que son promovidas por el equipo de LILAX, fuentes de información referenciales, ustedes ven aquí, acceden al sitio de LILAX y van aquí en el menú de sobre, acceden a las sesiones virtuales y después de esto van directamente a buenas prácticas en los procesos editoriales del año corriente, que son los que están destacados en los que están destacados en la primera, la primera parte, ¿no? Parte más arriba de la página. Pero si ustedes quieren, pueden acceder aquí, como ustedes ven, a las sesiones pasadas también de años pasados. Y como ya hemos dicho, también estamos destacando estos contenidos anteriores porque todo esto es una construcción, ¿verdad? Empezamos hablando de una manera bastante teórica, ¿no? Y ahora estamos teóricas buscando los fundamentos teóricos necesarios para llegar al día de hoy, para dar las recomendaciones más adecuadas a ustedes. Entonces, tenemos aquí las sesiones empezaron en 2019 y tenemos toda la documentación 20, 21 y ahora aquí 22, que son las sesiones actuales. Si ustedes bajan un poco más la página, van a ver las sesiones de otros temas que nosotros tenemos también, que son corrientes aquí, ya desde 2017, que empezamos con las sesiones de indización y las reuniones de coordinación. Bien, entonces, para acceder a la sesión del día de hoy, ustedes van a venir aquí a acceder a esta página, que es de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas para LILAX. Y revisar las sesiones pasadas para que ustedes puedan tener el contenido completo de las sesiones. Lo único que no está más accesible para ustedes son las tareas, pero la grabación, las diapositivas están todas aquí depositadas y también para que ustedes puedan bajar. Y si necesario para ustedes ahí, como multiplicadores, también reutilizar los contenidos. Entonces, empezamos hablando sobre la trayectoria de LILAX desde el inicio de las revistas que eran todas empresas y que estaban guardadas en las colecciones de las bibliotecas. Hasta el día de hoy, que estamos ahora cada vez más tornando las revistas más compatibles con este movimiento de ciencia abierta. Hablamos sobre los requisitos que la revista como un todo, cómo debe ser el manejo de una revista para que esté cumpliendo con los criterios LILAX y también con las buenas prácticas y también con la ciencia abierta. Aquí, hablando específicamente de los archivos, identidad digital de los artículos, es hablando cuáles son los requisitos que cada uno de los archivos que contienen el texto completo del artículo deben tener. ¿Qué informaciones tan importantes son estas que deberían estar en todos los archivos de los artículos de las revistas? Hablamos sobre la política editorial alineada al digital. Estamos hablando de requisitos de la revista, requisitos de los archivos de los artículos, pero esto todo solo ocurre cuando hay entonces el alineamiento de la política editorial de la revista como un todo. ¿Cuál es la misión de la revista? Si la misión de la revista es X o Y, entonces vamos a tener una política que va a estar de acuerdo con todos estos valores y principios que son definidos luego en el inicio de la revista y que son revisados anualmente para que podamos revisar si estamos cumpliendo, ¿verdad? O, ¿qué más debemos hacer para cumplir? O, estamos ahora realineando la revista, ¿qué debería ser hecho? Entonces, siempre la política editorial debe ser revisada por lo menos una vez al año. Y el flujo editorial, específicamente hablamos de la ruta que hace el artículo hasta que sea publicado en la revista. Toda revisamos, hemos hablado de cada uno de los puntos de este flujo editorial, específicamente del artículo, para que también esté cumpliendo con estas buenas prácticas. Hablamos, hablamos en la sesión pasada, específicamente de las instrucciones a los autores, indicamos, ¿verdad? ¿Qué puntos deben ser revisados para que ustedes puedan dar las instrucciones a sus autores, estas directrices a sus autores de una manera clara, detallada, para que ellos no tengan dudas y que puedan, a partir de estas instrucciones a los autores, presentar los manuscritos más de acuerdo con lo que es solicitado en la revista. Cuanto más detallada, cuanto más clara, principalmente clara y con lenguaje simple, las instrucciones a los autores, mejor, porque ahí los autores van a comprender cómo debe ser el envío de estos manuscritos. Y en la sesión de hoy vamos a tener el tema de los tipos de licencias que propician la ciencia abierta. Este es un tema que todavía no hemos hablado tanto. No es un tema que se puede decir, ah, los tipos de licencias son comprensibles. Pero nosotros vamos a reafirmar este tema, pero lo que no es tan sencillo y que hay una complejidad importante aquí es la adecuación a las políticas nacionales, a la política institucional, ni todo documento va a tener el mismo tipo de licencia. Entonces, hay que revisar, ¿está bien? Entonces, por este motivo vamos a hablar ahora de este tema, que son los tipos de licencias que hay para que sean revisados ahí en sus propias revistas. Ok, déjame ver aquí. Creo que ustedes ya ven mi pantalla. En este momento no estoy viendo a ustedes. Déjame ver si logro ver aquí en el chat. ¿Todos me escuchan bien? Creo que sí. Entonces, yo voy a pasar ahora a empezar la presentación. La presentación de hoy no es larga, pero me gustaría que ustedes pudieran ya revisando sus revistas ahí para que analicen si están de acuerdo ya con los datos. Los criterios que estamos hablando. Bien. Entonces, una vez más, dar los créditos sobre esta presentación. Esta presentación es creada en conjunto, pero la autora principal de estas... OM no está escuchando. Déjame ver quién es OM. Olga, 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 me ríe. No está escuchando. Pero todos me escuchan. Me parece que Francisca me había dicho que sí, que escuchaban. Sí, sí, sí. Por favor, Olga, tú puedes revisar ahí la configuración de tu audífono. Porque todos me están contestando aquí que sí que me escuchan. ¿Está bien? Si no logra revisar ahí, tal vez salir y entrar nuevamente cuando hay la... Muchas veces se puede, ¿no? Configurar nuevamente el micrófono y el audífono para que podamos... Tú puedes continuar ahí escuchando. Ah, ya escucho. Ah, ok. Qué bueno. Bueno, entonces, déjame empezar aquí. Es Olga de Colombia o no? Bien, entonces, hablando sobre los tipos de licencias que nosotros tenemos. Bien, como yo he dicho, nosotros ya hablamos un poco más sobre este tema, ¿verdad? Entonces, en la sesión que fue realizada, en dos sesiones que fueron realizadas en el año pasado, 2021, tuvimos dos sesiones virtuales que son importantes de revisar cuando ustedes empiecen ahí a revisar la política. Primera cosa, ¿hay una política de acceso abierto ahí a la institución? ¿Cómo están hoy día las instrucciones sobre las licencias que ustedes están adoptando? ¿Está bien? Y ahí, vean estas dos sesiones una vez más, que son de doctor Enrique Muriel, Derechos de Autor para Editores Científicos. Él habló bastante sobre este tema. Y también tenemos la sesión, que es plagio y retratación en publicación científica, que fue presentada por la doctora Lilian Caló, que es la coordinadora del área de comunicación científica aquí de Bireme. Entonces, son dos presentaciones importantes para que tengamos un vistazo más teórico, ¿no? Sobre este tema de los derechos de los autores. Y como es importante, ya que estamos hablando de plagio y de retratación, es la correcta manera de hacer esto, ¿no? Siempre dar los créditos necesarios a los autores. Bien. Ahora, ¿por qué hablamos sobre los tipos de licencia? Es de sencilla, ¿no? Como ustedes ven aquí, tenemos en la revista varios actores involucrados. Estamos hablando de la revista. Ah, y cuando estamos hablando de estos actores, estamos hablando no solo de estos actores como personas, pero hoy día, como ustedes saben, hay varias herramientas tecnológicas que hacen cosecha, que hacen cosecha de datos, pero es un crawler, ¿no? Que van a leer, no lo que está en el PDF, pero las configuraciones que están arregladas en el sitio y también en la descripción de los PDF, ¿no? Son los metadatos que están por debajo de la imagen, que están por debajo de la página del sitio, que van a ser leídos por las máquinas, ¿no? Por los comandos informáticos. Entonces, por esto es que tenemos que tener en mente que cuando estamos hablando de estos actores que están involucrados en este proceso, estamos hablando de personas que van a leer, que van a acceder, que sí, van a tener una comprensión si la información está en el sitio y en el archivo del artículo. Pero también, muchas veces, el propio Google, ¿no? Google ya hace esta lectura automática hace muchos años, pero tenemos herramientas como Lens y otras que también ya hacen estas cosechas y análisis automáticamente. Bien, entonces, ¿por qué estamos hablando de tipos de licencia en este momento? Primero, para promover el acceso, uso, producción y difusión de información de calidad con todas las partes interesadas. Entonces, cuando estamos hablando de promover acceso, no es solo dejar el artículo en línea, ¿verdad? El artículo en texto completo, a texto completo en línea. Pero es dejar el texto completo con las licencias y con todos los requisitos para humanos y máquinas, todos bien definidos y programados en los metadatos para también las máquinas, que las máquinas puedan hacer. Y ahí aquí, destacamos que las partes interesadas están formadas por personas y por máquinas. Entonces, en este sentido, necesitamos dejar claro cuál es la licencia adoptada por la revista y o por el artículo, ¿está bien? Entonces, solo para, eh, hablando aquí de quién son estos, estos, estos actores, ¿no? Son las revistas que tienen por detrás de estas revistas los equipos, el editor y los equipos editoriales, las bases de datos bibliográficas, sí, nosotros también estamos hablando de nosotros aquí de Bireme, pero no solo, todas las bases de datos también deben tener estas informaciones ya configuradas y disponibles en los datos que son compartidos, cuando se exporta, exporta los datos o cuando hay una cosecha que es lo más común en los días de hoy. Estamos hablando de los usuarios que están accediendo a esta información que deben saber cuál es el tipo de uso que se puede hacer con este documento. Yo debo solo, eh, hacer una cita de los autores, puedo reutilizar el usuario que está accediendo al contenido, ¿sí? Entonces, el usuario es una de las principales personas que deben ser informadas, ¿verdad? Sobre el resultado y qué se puede hacer con este archivo que está siendo compartido. Bien, y los productores, los propios autores deben ser, eh, deben tener ciencia de cuál es el tipo de licencia que está dando a la editora, a las bases de datos, ¿por qué? Muchas veces el autor siempre, ah, yo soy el autor, entonces yo puedo compartir los resultados de mi investigación que fueron publicados en una revista cerrada al público. ¿Será? ¿Será que puedo? Probablemente no. Pero hay muchos autores que no se dieron cuenta de que no pueden compartir los resultados si están compartiendo el artículo de una revista cerrada. ¿Está bien? Cuando uno, cuando el autor somete su manuscrito a una revista que es cerrada al público, el artículo queda cerrado al público y el autor no puede compartir el PDF, ni que tenga, ni que tenga este PDF, no puede compartir el texto completo si es, por ejemplo, publicado en una revista cerrada que se debe pagar el acceso. Lo mismo los bibliotecólogos que están registrando la producción en sus bases de datos y en LILAX y en sus repositorios. Si el autor publicó un artículo en una revista cerrada, no se puede cargar el PDF a este artículo, de este artículo en la base de datos. Pero, Sueli, yo estoy trabajando con el repositorio institucional, entonces solo se incluye la referencia. No hay cómo cargar el PDF de un artículo que está publicado en la revista cerrada. Si esto es identificado por la editora que publicó el artículo, la institución donde ustedes trabajan o mismo Bireme puede recibir una notificación judicial de que el PDF que debería ser pagado, caro para decir la verdad, van a ser notificadas. Entonces, este artículo debe ser sacado. Si hay entre ustedes alguien, sea autor, sea bibliotecólogo, que está cargando PDFs de revistas cerradas en su repositorio, o está distribuyendo estos artículos, no puede. Los autores tienen el derecho moral, ¿verdad? Pero no el derecho patrimonial, se dice, porque cuando sometió su artículo a la revista, ya declaró que los derechos de explotación comercial del manuscrito, que se tornó un artículo, son de la editora. Bien, ahora que hablamos de estos principales actores aquí, vamos a pasar para, siguiendo esto de la importancia de usar la licencia, de definir cuál es la licencia del artículo y de la revista, nosotros necesitamos crear una cultura de ciencia ciudadana entre nosotros, no limitarnos solamente a la popularización del acceso, sino hacer el uso, la producción y la difusión respetuosa, considerar el tipo de licencia como un factor determinante en la curación de datos, información y contenido que utilizamos, fortalecer la práctica guiada por principios, conforme la ilustración que vemos aquí, que es de Bosman, Kramer, y esta imagen está adaptada para que sepan, de que entonces estamos aquí hablando de todos los objetos de investigación, y esto es importante decir también, ¿verdad? Porque nosotros no estamos hablando solo de artículos de revistas, estamos hablando de imágenes, estamos hablando de datos de investigación, estamos hablando de softwares que son desarrollados en las instituciones, hay una variedad, las propias presentaciones que son hechas, ¿verdad? Hay una gran variedad de producciones que son científicas y también las técnicas, para que ustedes no se olviden, ¿verdad? Y que cuando son preparadas, desarrolladas, ya deben tener en cuenta la cuestión de la ciencia ciudadana. Entonces, todo lo que nosotros estamos investigando en el día de hoy es, por ejemplo, financiado por un órgano gubernamental, es desarrollado con financiación de la agencia nacional que hay de investigación científica en su país. En estas investigaciones, en estas agencias de financiación, generalmente en los días de hoy ya encontramos instrucciones y una política preestablecida de que cuando ustedes reciben una financiación, ya hay que publicar los resultados de esta investigación en revistas de acceso abierto, o mismo depositar los contenidos, los resultados, los datos en los repositorios institucionales. Y esto, ¿por qué nosotros estamos hablando de esto? Y estamos hablando de práctica guiada por principios. Porque si nosotros mismos ya recibimos la financiación, la financiación de una institución gubernamental ya es un recurso que es financiado por la población, ¿verdad? Por los impuestos que la población paga. Entonces, si nosotros estamos, no importa si, cuánto, yo, lo que importa en realidad es todo lo que me he propuesto hacer y que fue financiado con recursos públicos, debe quedar en recursos como recurso público también después. Esto es un mensaje bastante importante que estamos teniendo que revisar. Yo sé que sí hay la cuestión de la evaluación de los investigadores con la publicación de revistas de grande factor de impacto. Pero si nosotros hemos recibido este recurso de una manera financiada públicamente, los artículos deberían ser publicados en revistas que van a dar acceso a los resultados de esta investigación. De alguna manera hay que dejar estos contenidos abiertos. Y por esto, cuando vemos este término aquí de ciencia ciudadana, estamos hablando, sí, de dar acceso. Pero no solo esto, todos los datos que nosotros hemos recogido, ¿verdad? Ya hubo una declaración de que era una información que va a ser compartida sin la identificación, claro, con la participación de la población. Entonces, estamos hablando de la participación de la población y estamos hablando de recursos que la población también ha dado para la investigación. Después, hay aquí el enlace, no, el DOI, para que ustedes puedan acceder a la publicación y ver con más detalles, ¿está bien? Bien, siguiendo hablando más sobre la ciencia abierta, nosotros estamos viendo aquí, aquí, también es una, no sé si es la misma, déjame ver, 1684, el mismo artículo, el mismo documento de esta autora Bosman y Kramer, vemos que tenemos aquí como un mar, un mar, un mar, donde vemos varios tipos de fuentes de información, ¿verdad? Hay el plan de gestión de datos, hay los cuadernos de laboratorio, hay los protocolos de investigación que fueran revisados y aprobados, hay el registro del estudio, muchas veces esos registros son de los ensayos clínicos o de las revisiones sistemáticas, hay la propuesta, el proyecto para la financiación, hay la revisión por pares, ¿no? El arbitraje por pares, la revisión que fue hecha por un par, hay los artículos propiamente dichos, hay las conversaciones que son compartidas aquí en las redes sociales, cuando, redes sociales, cuando hay posts que son publicados en blogs o mismo en otras redes sociales, y hay también las visualizaciones de datos. Todos estos tipos distintos de publicación son o deberían también ya considerar las licencias que son definidas. Entonces, si en la institución hay restricción, niveles de restricción, niveles de permiso de acceso, entonces esto se debe también considerar, ¿está bien? Déjame leer aquí lo que está escrito. Entonces, en esta diapositiva, también adoptada por Marina Tardá, observamos los diversos objetos de investigación a la luz de la ciencia abierta. No nos enfocamos solamente en un tipo de publicación, sino en los innumerables objetos con información de los resultados de investigaciones. Destacamos que todas las unidades, datos, posts, diapositivas, necesitan tener el tipo de licencia adoptado claramente, explícito para los usuarios, persona o máquina. Y ahí, también es importante decir aquí que hay niveles de permiso. Ni toda información va a tener, ni toda producción va a tener el mismo nivel de acceso. Entonces, podemos tener en las instituciones licencias creativas y cómodos de un tipo X para los tipos tales de publicación, y para otros tipos que tal vez necesiten de más restricción, que sea definido este nivel de restricción, ¿está bien? Yo creo que si ustedes ya tienen en su institución esta política de acceso abierto establecida, ustedes van a encontrar ya estos niveles. Yo estoy hablando de esto porque en la propia UPS, por ejemplo, hay los niveles distintos de licencias que nosotros podemos utilizar. ¿Está bien? Bien, entonces, busquen ahí en sus instituciones cuáles son los tipos de licencias que están ya definidas. Porque algo que es importante también, el tipo de licencia no se define solo, ¿verdad? Porque las instituciones que publican las revistas también, por ejemplo, si la revista, yo voy a dejar a definir la licencia CC Byte, por ejemplo, que es la más amplia. Pero en la institución hay una otra política distinta, entonces hay que adecuar estas políticas y caso, si no hay una política tan abierta para compartir los resultados, o no está previsto que la revista va a tener esta licencia CC Byte o CC Byte o otra, entonces hay que haber una conversación interna para que sea manejado de una manera alineada institucionalmente. Por eso que yo he dicho, muchas veces conocer las licencias y me gustaría hacer esta, ¿verdad? Entonces, conocer las licencias es sencillo, saber lo que significan también yo diría que es sencillo, pero arreglar, alinear las políticas internas de la institución, ver si está compatible con la política nacional de acceso abierto, ¿verdad? Y ahí definir y dejar la revista totalmente comunicada, donde debe estar comunicada, la información sobre el tipo de licencia está explícita, donde debería estar, esto es lo que nosotros estamos hablando ahora, ¿está bien? Entonces, la importancia de hacer todos estos arreglos internos y alineamiento institucional y nacional. Bien, y que esto muchas veces, dependiendo del tipo de documento, tipo de publicación que ustedes van a tener ahí en sus manos, puede sí haber diferencia de la forma como van a manejar el tipo de licencia. Los datos de investigación, no vamos a dejar los datos de investigación de una manera que no sea adecuada para los sujetos de la investigación. Hay todo un manejo necesario y políticas que, por esto hay aquí este plan de gestión de datos, ¿no? Una manera correcta de hacer este establecimiento de esta política y este plan de gestión de datos, ¿ok? Bien, ahora siguiendo. Entonces, estamos hablando de licencia, 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 pero ¿qué licencias son estas? Ustedes ya conocen, son las licencias creativas y comas que fueron creadas, hubo la fundación, ocurrió la fundación de esta institución en 2001 por estas personas, que es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que está ubicada en Estados Unidos, que se dedica a expandir la cantidad de trabajos creativos disponibles a través de sus licencias que permiten copiar y compartir con menos restricciones que las tradicionales. Entonces, cuando no hay establecido cuál es el tipo de licencia utilizada, las instituciones, las personas deberían comprender que son todos los derechos reservados. ¿Está bien? Entonces, es importante que si no hay información del tipo de licencia, entonces todos los derechos son reservados. ¿Ok? Entonces, esta institución creó, ¿no? Desarrolló, incluso creo que adaptó ya de licencias que había, que creo que era el GPL. Ayer yo estaba viendo un video de Labi, o yo, ay, perdón, si me equivoco, en el nombre de la institución, del grupo que promovió. Ayer estuve viendo un webinario también sobre las licencias creativas y cómodos, ¿no? Y ellos hablaron que estas licencias creativas y cómodos se originó de las licencias que había en el desarrollo de sistemas, softwares, ¿no? Y que había una que se llama GPL, que es la que originó. Entonces, en esta GPL se puede reutilizar, pero hay que mantener el tipo de licencia igual después que se adecuó o adaptó algo. Hay una versión aquí para creativas y cómodos. ¿Ok? Bien, entonces, volviendo aquí a la diapositiva. Entonces, las que nosotros estamos hablando específicamente, que es mundialmente reconocido para hablar principalmente de las publicaciones, no solo para publicaciones, pero que nosotros utilizamos para las publicaciones tradicionales, son las licencias creativas y cómodos. Y aquí una tabla para dejar bien claro para ustedes cuáles son los tipos y permisos que hay cuando estamos hablando, por ejemplo, del tipo de licencia que es CC0, que es la que está en dominio público. Entonces, en las licencias de dominio público, ni siquiera es necesario hacer una atribución de la autoría, porque está en dominio público. Pero si nosotros pensamos éticamente, claro que vamos a dar la atribución, ¿verdad? De quién es el autor, la institución que produjo primero la idea. Esto estamos hablando, por esto hay que diferenciar los derechos morales y los derechos patrimoniales, ¿no? Cuando estamos hablando aquí, estamos principalmente hablando de los derechos patrimoniales. Y ahí entonces, sintetizamos aquí en esta tabla, que es ya una traducción por parte de nosotros, porque el artículo está en inglés y he incluido aquí los autores. Pero esto es solo una traducción nuestra de este artículo que trajo aquí a esta tabla. Entonces, la licencia que es de dominio público, CC0, es no hay necesidad de dar la atribución obligatoria, pero moralmente sí. Si se pueden hacer modificaciones, sí se puede usar uso para fines comerciales, también se puede. Y ahí, atención, CCBIAS es lo que nosotros recomendamos en los criterios LILAX, pero analicen ahí en sus instituciones. Hay que ver la atribución obligatoria a los autores si se pueden hacer cambios, modificaciones, readaptaciones, por ejemplo. Si se puede, se puede incluso hacer usos comerciales a estos contenidos que ustedes están publicando, ¿está bien? Esta es la que es la licencia más abierta y más compatible, si es que se puede decir de esta manera, a la ciencia abierta y a acceso abierto. Pero también hay otras que nos ayudan y continúan siendo acceso abierto. Por ejemplo, la ccbinc, que es si hay la atribución obligatoria, se puede hacer modificaciones, pero no se puede tener usos comerciales. No está tan alineado con acceso abierto, ¿verdad? Bien, ccbinc es share a like. Entonces, se puede cambiar, se puede utilizar para fines comerciales, pero se pide que se comparta de la misma manera que se accedió, ¿no? De la misma manera, sin hacer tantos cambios. Pero está aquí, share a like, está como si. ¿Qué más? Ccbind, sí, para atribución obligatoria. No para modificaciones y sí para fines comerciales. Ccbind, ncsa, solo no se puede para fines comerciales. Y ccbind, ncnd, no sé, es la más cerrada aquí, ¿no? De los tipos, ccbind, ¿ok? Entonces, no se puede hacer cambios, no se puede hacer uso comercial. Ahora yo voy a hablar un poco más detalladamente. Déjame ver si estoy en la, sí, estoy en la página correcta. Hablar un poco de cada una de ellas. Entonces, ccbind, cero, que es de dominio público, es la licencia que permite la distribución y el uso gratuito de datos en todo el mundo, sin restricciones ni atribuciones. Entonces, ccbind, entonces, permite uso, distribución de los datos, modificaciones, creación de nuevos contenidos derivados de artículos publicados. Publicados, pero se debe, sí, acreditar a los autores originales, la autoría original del estudio. Ccbind, nc, lo mismo. Se debe, entonces, atribuir la autoría a los autores originales, pero no se debe hacer uso comercial de las, de las producciones derivadas. Aquí está una interesante, ¿no? Que es compartir igual. Creo que esta es la que más se aproxima del GPL, probablemente. Esta licencia requiere que los investigadores desarrollen nuevos productos a partir de la investigación original. Lo que requiere que licencien los nuevos productos bajo términos similares a los, a los de la investigación original. Entonces, si la producción original era ccbind, eh, se debe, no, perdón, si era, si, de la, si ya era ccbind, s, ya, entonces, de la misma manera, el nuevo producto también debe ser ccbind, s, ya. Creo que es esto. Bien, ah, ccbind, o sea, sin derivadas. Entonces, esta licencia permite a los usuarios utilizar, atribuir los datos originales sin ninguna modificación, atribuyendo a los autores originales. Entonces, compartir tal cual es el contenido original. No es una licencia abierta, como ven, eh, pero se puede, por lo menos, utilizarlo igual. Y aquí hay una investigación que fue hecha, un artículo, artículo publicado, que habla un poco más sobre estas políticas editoriales y los tipos de licencias que tenemos. Este es una, déjame ver si conozco las personas, no, es una revista brasileña y los autores son de la Universidad Federal de Juiz de Fora. Y cuáles son los resultados que son importantes para nosotros. Este estudio analizó 184 revistas. De estas 183, de ellas, son de instancias de acceso abierto y 168 instancias de licencias creativas y comunes. Entonces, hay una disparidad aquí, una divergencia, no, eh, de las 184, 183 están en instancias de, definen como instancias de acceso abierto y 168, eh, informan el tipo de licencia creativa y comunes que es utilizada. Entre las 183 revistas de acceso abierto, 129 suelen indicar el tipo de licencia de derecho de autor que adoptan en los archivos, o sea, es decir, en el PDF, ni todas las revistas están indicando el PDF del artículo, ¿está bien? Ni todas están indicando cuál es el tipo de licencia adoptada en la revista. Y la mayoría, como vimos aquí, 183, eh, definen cuál es el tipo de acceso abierto, ¿no? No, perdón. 168 definen cuál es el tipo de licencia que utilizan, ¿está bien? Entonces, hay una diferencia entre las que ya definieron en la revista, pero no están incluyendo en sus PDFs de los artículos cuál es la licencia del artículo. Seis de las revistas presentan divergencia, divergencia entre el tipo de licencia creativa y comunes indicada en el sitio de la revista y el indicado en el artículo del artículo. Entonces, hay algo malo aquí, ¿verdad? Ya indicaron en el sitio cuál es el tipo de licencia, pero el artículo salió con el tipo de licencia creativa y comunes distinta del que está en el sitio. ¿Cuál es la verdadera? 39 de las revistas que, a pesar de no marcar el artículo, adoptan una licencia creativa y comunes. Entonces, muchos artículos, el artículo, PDF del artículo, no están indicando cuál es el título, el tipo de licencia, si todavía ya está en el sitio esta información, ¿verdad? Entonces, era necesario, es necesario replicar esta información en los archivos de los artículos. Y LILAX, ¿cómo está? Nosotros estamos ahora analizando los datos, pero ya tenemos este vistazo sobre cuáles son las licencias adoptadas en las revistas que son indexadas en LILAX. No tengo aquí el N, que es el total, pero de las revistas, creo que cuatrocientas y tantas que contestaron a la revista. ¿Trescientas y no, noventa y nueve? ¡Ay, casi cuatrocientas! De las trescientas y noventa y nueve revistas que contestaron a la encuesta del perfil de revistas de LILAX 2022, 35% definen como siendo CC BY, que es la licencia más abierta. De las trescientas y noventa y nueve revistas que definen como CC BY, que es la licencia más abierta que es la licencia más abierta que es la licencia más abierta que es la licencia más abierta. Entonces, hay ahí, estos son los que contestaron la encuesta. Entonces, tenemos que revisar ahí quiénes son, y ustedes que ya pido a ustedes que revisen sus revistas para adecuar. Es necesario ver la definición de cuál es el tipo de licencia adoptada. Y que esta información sea actualizada, porque no se puede mantener una revista sin la definición, porque cuando está sin la definición del tipo de licencia, uno debe creer que es de todos los derechos reservados. Y ahí no está de acuerdo con los criterios, ¿está bien? Bien, siguiendo. Entonces, las consideraciones finales. La elección de la licencia a adoptar por la revista debe tener en cuenta la política nacional de acceso a la información de su país, la política institucional de acceso abierto de la institución editora de la revista y revisar con la misión y visión de la revista. Sin olvidarse que ustedes están indexados en LILAX, que también ya define cómo todas las revistas que son indexadas en LILAX deben mantener sus contenidos todos en acceso abierto. Y ahora no estamos solo hablando de disponer los PDFs en la base de datos. Las licencias también deben estar de acuerdo con lo que estamos hablando aquí. Y para finalizar, la licencia debe estar claramente descrita en las políticas editoriales, en las instrucciones a los autores y el equipo editorial debe estar preparado para aclarar cualquier duda que haya sobre las licencias que están, que fue adoptada para la revista. Además, los artículos, o sea, es decir, los archivos en formato PDF, los artículos que son publicados en, no sé, EPUB, en HTML, o cualquiera la forma, el artículo debe traer la licencia explícita, definida. En cualquier forma que sea el artículo, la licencia debe estar definida. Yo he hablado mucho de PDF, pero no es que PDF es el formato ideal, no es. ¿Está bien? En todos los formatos en que el artículo sea publicado, la licencia debe estar presente juntamente con el artículo. ¿Está bien? Bien, entonces, es esto. Y la próxima sesión va a ser el tema de la importancia de la indexación, indexación, indexación temática para las revistas científicas de LILAX. Bien, vamos a hablar de palabras clave y de la importancia de la buena atribución de términos index, mesh, para las palabras clave. Y vamos a decir por qué es tan importante. Esto no es solo para guiar a los autores, pero también a los bibliotecólogos de la red. Bien, déjame ver, tenemos la, voy a parar de compartir mi pantalla. La próxima sesión es 19 de octubre a las 12 horas, como siempre. Bien, muchas gracias. Yo voy a parar de compartir. Juliana, tenemos la tarea aquí. ¿Cómo estamos? Ah, ahora estoy viendo que Angélica ha incluido aquí los tipos de licencias que hay. Ah, varias informaciones interesantes que son de UNAM. E incluso, pido que ustedes busquen también otros locales para ver este tipo de información. Porque nosotros, yo mismo, ayer estaba revisando un webinario de esta institución que se me olvidó, pero de Ecuador. Después también puedo compartir aquí. Ay, creo que hay la grabación. Después incluyo aquí en el chat y ustedes pueden acceder. ¿Ok? Grabación que Igor había preguntado. Sí va a estar en la página que yo he mostrado en el inicio de la sesión. Gracias, María Estrada. Siempre con nosotros aquí. Que más Honduras también siempre presente. Igor es de Campo Grande, Brasil. ¿Preguntas? Angélica, ¿tú me ayudas ahí para ver si tenemos preguntas? Sí. Ay, Glaucia habló sobre la presentación sobre derechos de autores. ¿Verdad? Fue increíble. Entonces, revisen. Estos materiales están ahí todos para ustedes. Para que vean y revisen cuántas veces sea necesario. Por esto hacemos este trabajo. No es así. Todas las veces cargamos toda la presentación. Entonces, utilicen. Hacemos esto con todo cariño para ustedes. Entonces, Angélica ha compartido con ustedes los tipos de licencia que propicían la ciencia abierta. Que está aquí una imagen con los tipos. Entonces, CC, 0, CC BY, CC BY SA son las más abiertas. Después, CC BY-NC, CC BY-NC ya son abiertas, pero ni tanto. Y do share, ¿no? CC BY-ND y CC BY-NC-ND también son abiertas, pero ni tanto. Y las que son totalmente cerradas son, claro, las de todos los derechos reservados. CC BY-NC está alineada, Igor, pero no es la más abierta. Se puede mantener, no hay problema. Aquí otra imagen, semáforo de licencias. También CC BY-NC. Está en amarillo, ¿eh? Está en amarillo. Una manera de difundir esta información es promover publicaciones sobre este tema en la revista. Excelente, excelente, doctora Raquelín. En la revista Médica Hondureña, un miembro del cuerpo editorial publicó un artículo de opinión, el cual está disponible en este enlace. Entonces, ahí, colegas, ya hay un artículo que publicaron en la revista Médica Hondureña. Pueden acceder. Déjenme ver aquí, hay licencias. Ah, aquí está. Hay un otro aquí de SEDEC. Ah, creo que SEDEC es la institución que estaba promoviendo la sesión de ayer. Que permite, y siempre que. Hay aquí varias consideraciones interesantes. Es de Ecuador. Creo que esta fue la institución que promovió la sesión pasada de ayer que yo estaba revisando. Ah, esta imagen está pequeña. No logro ver, pero después ven ahí tipos de licencia de la Universidad de México. Enviar nuevamente la tarea. Perdí el chat. Y es mi solicitado. Ah, enviaremos la tarea por la tarde. María Open Lab. ¿Es Open Lab, María Penabat? Yo estaba viendo ayer. Aquí está. Angélica ya incluida. Entonces, después ven aquí esta sesión. Fue bastante interesante. de YouTube, que es de Ecuador. Gracias, Caridad, por la presencia. Siempre están aquí con nosotros. ¿Qué más? Sergio Martínez. Excelente la charla, como siempre. Saludos. Caracas. Qué bueno. Caracas, Venezuela. Y Valeria. Argentina. Primera vez que me sumo. Me llevo, me llevo tarea. Sí. Qué bueno. Entonces, Valeria y todos los colegas de la red, muchísimas gracias por la presencia en la sesión de hoy. Nosotros estamos constantemente estudiando. Y pedimos a ustedes también, si pueden, súmense a nosotros en estos estudios. Nos ayuden con todo lo que ustedes están ahí, ya realizando en sus instituciones. Porque es de esta manera que vamos a lograr concretar ciencia abierta en los países. ¿Verdad? Y a nosotros que estamos aquí en Bireme, es un gusto poder de alguna manera, ayudar y apoyar a ustedes con los conocimientos que tenemos. Pero nosotros sabemos que sí, en las instituciones de ustedes ya hay varias experiencias exitosas y que sería de gran aprendizaje para todos nosotros. Ustedes pueden compartir sus experiencias. Pueden escribir en el grupo de editores LILAX, envíen dudas o compartan sus experiencias con nosotros, que tengo certeza que va a ayudar no solo a nosotros, pero a todos de la red también de editores de LILAX y de la BBS. Invito a todos, entonces, a ver sus videos. Ya veo aquí a Gloria, que siempre está con nosotros. Jaira, no logro ver su imagen. Valeria, qué bueno. Eden, Galán, Rodas. ¿De dónde eres? No me acuerdo de ver a usted aquí. Creo que es nuevo. Qué bueno, gracias. Raquel Rivera, Marcela, Estambulian. Qué nombre bonito. Fabián, déjame ver a Angélica. Jacqueline, que es una colega muy querida, ¿verdad? Muy lindos todos ustedes. Toda vez yo digo que una de las partes que más me gusta es ver a ustedes todos, porque siempre estamos hablando y conocer a ustedes, ni que sea por imagen, ¿no? Es muy bueno. Igor, brasileño. Silvia Costa. ¿Qué más? Rosa, de Honduras, ¿verdad? Ay, qué lindo. Diana está con su hijo, o hija, hijo, creo que es hijo. Nora Rodríguez, de Honduras. Qué lindos, qué lindos. Yo voy a sacar una foto. Sonrisa. Sonrisa bien linda para todos. ¿Dónde está mi? Aquí. Sonrisa. Listo. Yo he sacado una foto. Creo que los colegas también. Bien, entonces, queridos y queridas, vamos a seguir adelante y mejorando cada vez más a las revistas que están indexadas en LILAX. Y también, ¿por qué no? Hablen con sus colegas ahí, editores. Esta sesión es una sesión abierta. Mismo que no sea todavía un editor de LILAX, puede participar. Nosotros, lo que queremos es que toda la comunidad que está trabajando con revistas científicas en salud puedan implantar en sus revistas estas buenas prácticas para que cada vez más la ciencia pueda evoluir en conjunto, ¿no? Porque la idea es que podamos tener, sí, en los países de América Latina y Caribe como protagonistas en la investigación científica en salud de sus países. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias y nos vemos. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video